¡Feliz Año Nuevo! ¡Cartan pocos sonidos! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz año Nuevo Honduras! 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 que estamos viviendo en esta noche en Lantañona, Cabañagua. Así celebra Muna, así celebra Cabañagua, así celebra la viagradura al 2020. Así celebra Tene Progreso, agradecer el amor que nos tiene Cabañagua, agradecer que son miedos evidentes de tener progreso, agradecer a cada una de las personas de esta hermosa ciudadana de Lantañona, Cabañagua, que nos ha dado muchas cosas bonitas, mucha historia y mucho amor para Tene Progreso. También agradecerle a Marca Honduras, a la alcaldía municipal dirigida por el señor Carlos Miranda, a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche espectacular y a los amigos que siguen la señal a través de la televisión, a través de la red nacional de Honduras, a través de Tene Progreso y a través de TNH. Así es, muchísimas gracias a todos los que están siguiendo la transmisión en casa.